Presidente, señora Presidenta, mayoría por la negociación, se le concede el uso de la palabra a la diputada Ana Leticia Carrera Hernández del Grupo Parlamentario de Morena para presentar las propuestas relativas al artículo noveno, anexo 5.a, anexo 5.a, por tres minutos. Con su venia, Presidenta. Propongo la modificación al anexo 5.a y 31, además del artículo noveno, fracción tercera y anexo 5.a y 21 para garantizar el abastecimiento de agua potable suficiente para satisfacer las necesidades básicas de la población. Es ahora, más que nunca, una responsabilidad del Estado que debe ser privilegiada en estos tiempos de grandes compromisos que se exigen a las instituciones de la República. La debida asignación de recursos del presupuesto para abastecer el vital líquido en las actuales circunstancias sociopolíticas del país constituye un factor determinante de seguridad nacional y de gobernabilidad, además de que es un derecho humano que se ha dejado de atender. Es importante señalar que en el oriente de la ciudad ya han existido condatos de violencia y secuestro de pipas e ingobernabilidad por falta de agua en época de estiaje y posterior al sismo del 19 de septiembre. También es importante que demos recursos a la reconstrucción de la Ciudad de México, ya que en el sismo del pasado 19 de septiembre la ciudad sufrió severos daños en su infraestructura básica. Por eso, estamos solicitando reducir asignaciones de los proyectos de asociación pública-privada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en específico del Programa de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras, en la construcción de carreteras, para que sean canalizadas al subsidio de agua y agua potable de la Ciudad de México y del Fondo de Capitalidad, poniendo el 15% de esos recursos a la reconstrucción de la infraestructura pública dañada en la Ciudad de México. Como consecuencia de los fenómenos naturales perturbadores. Con esta modificación, estamos hablando de cerca de 700 millones de pesos, que se verá reflejado en la mejora de los servicios públicos y se podrá tener una mejor infraestructura hidráulica. Sabemos que el ramo carretero es importante, pero se vuelve prioritario el atender los servicios básicos. Exhorto a las diputadas y diputados aquí presentes para que sean sensibles de los padecimientos que están aquejando a la sociedad de la Ciudad de México en estos tiempos difíciles. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la palabra.